Boa Ey, si llegamos a la disco estamos en busca de los culitz Tú sabes que es lo que estamos pendientes de las gatis Le llevamos para el Hitam, para el brethren, para el Ritz Y rapido se moja, se ponen bien bellas kits Si llegamos a la disco estamos en busca de los culitz Tú sabes que es lo que estamos pendientes de las gatis Si seamatся para el Hitam, para el brethren, para el Ritz Y rapido se moja, se ponen bien bellas kits DJ le sound Se me pone la trompa, toca tocarla y mama No me digas que tú eres poca de mamá Y se pone villacota sin agotar la rosa Si la nota sigue subiendo pa' secuestrar y mamá No me digas que tú eres poca de mamá No me digas que tú eres poca de mamá Y tú eres poca de mamá Ella se oye estéreo, pero yo me guiño de bono Vamos a darle desca hasta que amanezca Hasta que me aborrezca Y si le tengo muchas ganas por la desca Si la desca, pero no Ella se oye estéreo, pero yo me guiño de bono Si llegamos a la disco, estamos en busca de los culips Tú sabes que es lo que estamos pendientes de las galits Nos llevamos para el Hilton, para el wedding, para el Ritz Si rápido se bojan, se ponen bien bellas kits Si llegamos a la disco, estamos en busca de los culips Tú sabes que es lo que estamos pendientes de las galits Nos llevamos para el Hilton, para el wedding, para el Ritz Y rápido se mojan, se ponen bien bellas kits No importa mai, ese culi culi lo voy a hacer mai No importa mai, ese culi culi lo voy a hacer mai No importa mai, ese culi culi lo voy a hacer mai Rápido se pegan, ni siquiera cuando se mojan Cuando ven el bicho de Austin empezó a la flojan O cantan, que cantan buenas, dale con y te cojan Tan buena que es la primera que se vaya a la estraza Se dejan, son verduras y nunca se agotan El bully y la tope, se le brotan Ya loca, este mismo se toca Con esta camión provocan Repita, 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 repita Si se socan Se dejan moviendo pa' que su dedo de adelante Aguante lo que traigo pa' que cante y la mate Uno, 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 dos, tres A la vez que se puli, 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 ya lo mate Vamos pa'lante, no te quite Que ando con Don Don Chesito Y con Mike Tirando la suya Michael Superstar Y con Alex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!